¡Hola mis amigos y amigas de Verplanos.com! ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien y le doy una cordial bienvenida a este nuevo video para el canal. Muchas gracias por venir. Para hoy tengo el agrado de compartir con usted un modelo de casa especial, bonito y pequeño, por lo que podría resultar económico de construir. Y cuando digo económico, me refiero a que este modelo de casa no supera los 100 metros cuadrados habitables, llegando a un aproximado de entre 60 y 62 metros cuadrados. Considerando lo anterior, tengo que decir y destacar que este modelo de casa, a pesar de ser pequeño, cuenta con un total de 3 habitaciones y 2 cuartos de baño. Pero mejor y sin más rodeos, le invito a ver todos los detalles que nos trae este plano de casa a continuación. ¡Acompáñeme! Ok, comencemos por sus medidas en planta. Esta casa tiene una figura más o menos irregular si la miramos desde arriba en una vista aérea, pero si la tomamos como figura cuadrada, esta casa tiene unas dimensiones en planta de forma aproximada de unos 8 metros de frente por 10 metros de largo. Esto es solo de forma cuadrada, ya que el área habitable que tiene este modelo de casa es de aproximadamente unos 62 metros cuadrados tal como le mencionaba hace un momento. Por su parte, el terreno donde se emplaza el día de hoy para este ejemplo, tiene unas dimensiones de forma cuadrada y aproximada también, de unos 14 metros de frente por 20 metros de largo. Y para que conozcamos cómo se distribuye en su interior de una forma más gráfica, pasemos a ver a continuación su vista en planta. Bien, su planta nos revela lo que ya le comentaba. Esta casa cuenta con una figura en planta un poco parecida a la letra S, o yo diría también como una serpiente. Es cosa de imaginación, ¿verdad? ¿A qué figura usted la encuentra parecida en su forma en planta? Si gusta me lo deja escrito en los comentarios. Ok, resulta que su entrada principal es por esta parte de aquí, o sea, por un lateral de la parte frontal de la vivienda, donde además nos recibe este Porsche techado que da justo al espacio del estacionamiento y que podría servir de recepción. Al ingresar a la casa tenemos los ambientes sociales, todos en la misma área, lo que la transforma en algo reducida. Eso es verdad, pero aquí contamos con el espacio para la sala de estar, el espacio para la cocina y algo integrado a la cocina tenemos el comedor principal. Saliendo por esta puerta de aquí nos encontramos con un pequeño patio de servicios que para este ejemplo he instalado un lavadero. Espacio de la casa que en este caso está abierto hacia el patio trasero de la vivienda, pero puede ser sellado fácilmente de ser necesario. En cuanto a los dormitorios tenemos toda el área trasera de la casa, contamos con un total de tres habitaciones y dos cuartos de baño completos, pero el dormitorio principal es este de aquí, el que es dueño de uno de los dos baños, transformándolo así este dormitorio en una habitación en suite. Y el otro cuarto de baño completo ya es de uso compartido para todos los habitantes que pueda tener la vivienda. Como podemos apreciar esta casa tiene una figura en planta un poco curiosa por decirlo de alguna manera y destaca también por tener una buena cantidad de dormitorios y cuartos de baño en un área considerablemente reducida. Ahora quisiera saber si a usted le ha gustado o no este modelo o idea de plano de casa. Si le ha gustado entonces no olvide que le puede regalar un like al video y si no le ha gustado o tiene alguna opinión, sugerencia o observación al respecto, la puede escribir más abajo en la caja de comentarios. Si gusta también puede descargar esta idea de plano de casa en formato DWG para AutoCAD o también en formato PDF totalmente gratis. Para eso solo debes seguir el enlace que dejaré en la descripción de este mismo video y también en el primer comentario fijado. Otra cosa que es totalmente gratis también es suscribirse al canal si aún no lo hace, es una forma de que usted vaya recibiendo todos los planos de casas que voy compartiendo, así que no pierda esa oportunidad. Suscríbase y no olvide activar la campanita para que no se pierda ninguna idea de plano de casa. Ahora le dejo cordialmente invitado o invitada a que pasemos a ver un recorrido por el interior de este modelo de casa y así podamos conocer más detalles sobre ella. ¡No se lo pierda! Por mi parte, me despido. Le mando un gran saludo afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.